Bueno, en estos tutoriales vamos a emprender a trabajar con emails. Buscamos el buscador de Google, primera opción, aparece. Vamos a cerrar la sección simplemente para abrirla, para iniciar nuevamente. Voy a poner el correo elegido para este caso, con la contraseña de cuando nos registramos. Acá accedemos a la plataforma, seleccionamos el idioma, mucho nos sirve porque en realidad, salvo esto, puede ser molesto como está pasando en este momento, así que intentamos nuevamente. Tengan en cuenta siempre internet, emails es un poco molesta con el tema de la conectividad, ya lo sabemos. Bueno, llegamos al sitio, fíjense que tiene para importar PowerPoint, pero no lo vamos a hacer. Vamos a crear uno nuevo a partir de las opciones de siempre, el ICAR, el portal, un blog o el site y la que más usamos que presentación. Como vamos a hacer muy expeditivo todo esto, vamos a elegir rápidamente la que vamos a utilizar. Vamos a la primera, nos encontramos acá para visualizarla. Fíjense las opciones, cómo corre, la transición que tiene, las imágenes y los gráficos, el tipo de texto, la plantilla de cómo trabaja los contenidos. Entonces, bueno, supónganse que nos gusta, acá, en el modo edición, cuando la evitamos, nos va a empezar a permitir a trabajar justamente en el modo edición. Se tiene que agarrar la plantilla, esto puede tardar un momento. Esta la cierro, que es la de inicio. Si no se carga, de momento, podemos refrescar con F5, es el caso, ¿no? Para que no nos estemos esperando eternamente. Y acá tenemos las opciones de plantilla. ¿Sí? Estamos acá en la primera, pero si adquirimos otra plantilla, por ejemplo, podríamos sumar esta. Esta que está repetida, podríamos eliminarla, o podríamos duplicar. ¿Sí? O tenemos estas opciones de configuración, de las cuales no vamos a tocar ninguna, pero es la duración de la plantilla, aplicar a todas las plantillas la misma configuración, ver en modo horizontal o vertical, y darle autoplay a la plantilla. Esto no lo vamos a tocar ahora, así que lo dejamos como está, pero sabemos que se puede configurar esos elementos. ¿Qué importa de todo esto? Importa este sector, que estoy acá mostrando, que es el de las plantillas. ¿Sí? Importa este sector, que es el de las herramientas. Estas son las más típicas, las de deshacer, rehacer, copiar, pegar, eliminar, guardar. Esto no nos sirve por ahora, porque nos deja bajarlo en la versión gratuita. Y lo más importante de todo es compartir. Pero vamos a empezar a trabajar con algunos elementos. Fíjense que si tocamos, se habilita otra barra de herramientas mucho más importante. ¿Sí? Y que podemos, por ejemplo, editar todo esto. ¿Sí? Fíjense el tema del tamaño. ¿Dónde está el ATT, el tamaño? Fíjense que tenemos para cambiar el texto. ¿Sí? Fíjense que tenemos para darle transparencia al texto. ¿Sí? Y seleccionado el texto. ¿Sí? Efectos varios, por ejemplo. Esto de que aparezca. ¿Sí? Vaya desde lo más desvanecido a la presencia más nítida. Bueno. Estos se pueden, en doble clic, se pueden cambiar. Si nosotros nos figuramos, acá tenemos para buscar en la web. Tenemos para redes sociales, pero nos interesa esta, que es la de buscar en la compra. Acá tenemos un par de imágenes ya seleccionadas. Si tocamos acá, va a cambiar, digamos, de esta forma. Se podrá cortar la imagen. Ahí recién lo he visto. No sé por qué la chico. ¿Sí? ¿Sí? Imagínense que queremos enlazar esa imagen de niño a un sitio de juegos, que es un poco lo que hacemos también con las aplicaciones. Encontramos el sitio de juegos, juegos.com. Lo copiamos. Vamos a cerrarlo. Y seleccionado el elemento, en este caso la foto del chico. Y con el perlín pegamos, ahí donde está el HTTP, pegamos la dirección, la adquirimos. ¿Sí? Se pone acá amarillo, la adquirimos. Y acá vemos el icono. Esto, a ver, vamos a hacer la prueba. En modo visualización, ahora está en edición. Si pasamos al modo visualización. Bueno, ahí tendría que ir al enlace de los juegos, tal como quedó enlazado. Fíjense que, vamos, acá estamos en el modo de visualización. Ahora vamos a ir al modo de edición, tocando ahí. Podemos ir trabajando. Fíjense que, de esta forma, si nosotros queremos, le damos un marco, como para que no quede así tan afinada. Le damos, si queremos un color. ¿Sí? Podemos trabajar este tema de, si queremos, rotar la imagen. Bien. Y hasta tenemos estos efectos 3D que, bueno, juegan un poquito más con esta cuestión de qué se puede hacer con la figura, ¿no? Por ejemplo, esto de ponerlo en perspectiva y jugar con el 3D en algún punto. ¿Sí? Con todo lo que implica por ahí con algunos elementos más que otros. ¿Sí? Fíjense que el resultado, bueno, no es... Ahí estamos tocando, ¿no? La figura. Bueno, es un poco lo que se puede hacer. Y como siempre, tenemos la opción de deshacer lo que nos gusta. ¿Sí? Ahí tenemos la figura original. Bueno, esto después es editable. Cada una de las plantillas, los elementos son editables. Cuando, por ejemplo, tienen una imagen que no está resguardada, tenemos que fijarnos si está con un candadito. Estas, por ejemplo, son movibles. Estas están fijadas. Ahora, esta también la podemos hacer fija sin moverla. Si, por ejemplo, cerramos el candado, como muestra acá, para que justamente no la podamos mover de la posición que le dejamos. Si queremos, de vuelta, ver el tema del candado, otra vez está disponible para moverse. Bueno, una vez que ya tenemos decidido cómo dejarlo, digamos, donde lo dejamos, ¿sí? Ustedes saben siempre la posibilidad siempre de seguir editando. En este caso, por ejemplo, es para traer un video, por ejemplo. Está un poco pensado desde ahí. Como traemos un video desde media, ¿sí? Esperemos que nos deje. Cualquier cosa. Veamos si nos deja introducir este video. Dejamos acá. YouTube. Si queremos que sea autoplay, le decimos que sí. Y lo adquirimos. Entonces, este video puede ser introducido ahí. Siempre acuérdense muy bien de que guardo los cambios. Y ahora en el modo de visualización, va a estar disponible. El video que inclusive podemos directamente ir a YouTube. Pero claramente no es así desde la aplicación. Como se ve, está incrustado un video de YouTube nada más. Volvemos al modo edición. Fíjense que acá tiene otras opciones que nos abren una única posibilidad. Es el principio más importante que es el de compartir, que ya pasamos a ver. Esto no le damos ninguna bolilla porque es el tema de estadística, analítica, que esto es el protocolo de ahí tráfico de, por ejemplo, de vistas y demás, que no es el caso. Se puede imprimir, guardar, no nos sirve. Y se puede duplicar, digamos, el proyecto para nada, digamos, si ya no tenemos el original. O utilizar, digamos, un traslay, digamos, en el idioma que nosotros queremos. Por ejemplo, nos transforma las letras. Pero eso después trae un problema porque cada rato se está tocando. Así que vamos a dejarlo en el original. Sabemos que podemos trabajar los textos. Ya vimos que tienen múltiples opciones en cuanto a qué podemos hacer con eso siempre que estén seleccionados, ¿no? Seleccionó el texto. Se le puede ver color. Bueno, opciones que tiene esto. Acuérdense siempre de guardar. Trabajamos muchas posibilidades de edición. Siempre seleccionando, se puede trabajar. Así podemos introducir las imágenes. Recuerden cómo era. Sí. Bueno. Y lo más importante de todos es el tema de compartir. Nosotros vamos a pegar el link. Seleccionando el link. Le vamos a hacer autoplay para que se autorreproduzca una vez que abran el link. Este link está copiado. Se puede parar en cualquier lado. Esto es para embeber. En los casos de blog o de aulas de tipo Moodle. Y acá tenemos para enviarlo por mail a otros. Después, el tema de colaboradores. En nuestro plan free, al parecer, solamente nos da cinco opciones. Con lo cual, ni lo cual se nos va a ocurrir colaborar a menos que se haya una propuesta definitiva. Que sabemos que vamos a utilizarla sí o sí. Así que bueno, si pegáramos después ese enlace en otro lado, claramente, digamos, eso iría, digamos, al proyecto que tenemos. Vamos a pegar acá el enlace. Vamos a cerrar después de guardar los cambios en nuestra presentación. Y si vamos al enlace, tendríamos que ir directamente al señal y para poderlo ver. Acá ponemos pantalla completa. Y con las flechitas podemos manejarnos. Fíjense que está vivo ahí nuestro video. Bueno, creo que ya con esta producción, digamos, tenemos una acabada idea de qué se puede hacer con el E-Maze. Acá entiendan que está en modo de reproducción. Para volver a editarlo, deberíamos volver a iniciar sesión. Porque no está en el modo, en este momento, editable. Sí, podemos seguir con el tema, digamos, de compartir. Por ejemplo, entrando un mail y enviando. ¿Sí? Hacerle el link o el M-Ver como habíamos comentado. Bueno, esto es todo por ahora con respecto a E-Maze. Si hay duda, esperamos. Pero bueno, creemos que con esto ya tienen una introducción a cómo se puede trabajar. Las opciones que tienen. Nos estamos viendo.